¡Aplausos! 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 A la diva creyente Que se ponga noche Y como un fan noche El beso de la Fanfarrón En la mesa que te encuentro Siempre quedes en el centro Con tu historia paternal Basta allá Si una mujer Te dio vida Por tu patas cañerías Aquí en todo lugar En todo lugar No te voy No sé No sé quién No sé quién No sé quién Pero no te voy Para mi En todo lugar Para no andar Conte la historia ¡Gracias!